Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar pescado. El pescado que voy a cocinar es una corvina. La corvina es un pescado blanco y lo voy a hacer con patatas y verduras. Los ingredientes que necesitamos para hacer este pescado son los siguientes. La corvina que pesa 1,2 kg. Un poquito de aceite. Un vasito pequeño de vinagre. Tres patatas. Perejil. Dos tomates. Una cebolla roja y una blanca. Cuatro ajos. Un poco de sal y cayena. La corvina ya está limpia, pero la voy a abrir por el centro el libro. Bueno, empezamos por las patatas. Así las vamos pelando. Bueno, pues ya las tengo peladas, ahora las voy a lavar un poquito. Limpiamos un poquito. Ahora cortamos en rodajas. No muy finas, así gorditas. Y vamos poniendo ahí en el bol. Empezamos con el tomate, cortamos el pedúnculo y cortamos también en rodajas gorditas. Y unimos a las patatas. Ahí. Ahí. Cortamos la cebolla. También gordita, también gordita, la cortamos gordita. Abrimos las argollas. Ahí. Y la unimos a la cazuela. Ahora la morada. Así todo. Cortamos el perejil. Y ahí a la cazuela. Bueno, y ahora lo que hago es que pongo todas las verduras en la cazuela de horno. Ahí. Lo mezclo todo. Esto a mí me encanta el pescado así en el horno porque sale riquísimo. Sacamos todas las argollas de esto. Ponemos un poco de aceite. Ponemos la sal. Un poquito. Y mezclamos todo, todo bien. Yo no le voy a poner vino ni agua, nada. No le voy a poner nada porque con el jugo de la cebolla y del tomate ya la patata se hace. Entonces, ahora procuramos poner las patatas un poco así encima porque luego el pescado también suelta jugo. Y con todo eso se va haciendo la patata. Ahora lo pongo en el horno que lo tengo encendido arriba y abajo a 200 grados. Que se vaya haciendo la patata. Y mientras que se hace la patata, voy a abrir el pescado y le voy a quitar las espinas. Ahora lo que hago es picar los ajos en lonchitas. Ahí. Pongo los ajos y las quindillas. Pongo el aceite que me sobró antes. Bueno, y abro el pescado. Esto pues también le podría decir al pescatero que lo abra. Lo que pasa es que a mí me gusta hacerlo yo. Pues así. A mí la espina del centro me gusta quitársela porque así quedan las dos partes igual y se cuecen al mismo tiempo. Porque si se le deja la espina, tarda más en hacerse de un lado que el otro. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a intentar quitar todas las espinas que pueda. Esto aquí que tiene espina pues también se lo cortamos. Le hago la cirugía. No tiene muchas espinas, desde luego. Pero bueno, como todos los pescados, unos más y otros menos. Bueno, pues ya está. Antes en los ingredientes creo que me olvidé de presentar el limón. Necesitamos también limón para ponerle. También se puede dejar entera y ponerle rajas de limón en el lomo. Ponemos un poquitín de sal. Y vamos a ponerle jugo de limón. La ponemos en la bandeja. Para ahora cuando estén las patatas, pues ponerla al horno. Las patatas, pues ahí las estoy cociendo. Pues eso, de 20 a 30 minutos. Depende de lo duras que sean las patatas. Ahora voy a cortar unas rodajas de limón. Para ponérselas por encima. Aunque luego le voy a poner vinagre. Ahora lo que voy a hacer es que voy a freír el ajo. Para ponerle por encima al pescado. Pues en este punto los dejo ya a medio hacer. Porque luego ya se terminan de hacer dentro del horno. Bueno, ahora que ya está el aceite fría, agregó el vinagre. Porque si no, pues salta muchísimo. Mulsionamos un poco. Bueno, y ahora que ya están las patatas. Las patatas, que ya están blanditas. Ahora ponemos el pescado. Han estado 30 minutos las patatas. Ahora ponemos toda la... El ajo con el aceite y las guindillas. Y ahora, pues lo metemos otros 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Vamos, vamos mirando. Plato terminado. Corvina al horno. Con patatas. Espero que os guste. Si os gusta, pues nada, dedito arriba. Con patatas.